¿Qué es el mercado de propietarios? ¿Qué es el mercado de propietarios, privatizado, con altos índices de especulación y corrupción, receptor de dinero negro, superhabitario y ecológicamente insostenible? Por el contrario, una política pública basada en una perspectiva de derechos habitacionales obliga a reconocer a la vivienda no como una mercancía de lujo, sino como una necesidad inalienable e indisponible, tanto para los poderes del mercado como para los poderes del Estado. ¡Gracias!